Tú, así eres tú, Señor, así eres tú, así eres tú, así eres tú Aunque no pueda ver, te estás sobrando, aunque no pueda ver, te estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando Y aunque no pueda ver, te estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando Así eres tú, Dios, y así eres tú Así eres tú, y así eres tú Así eres tú, Señor, así eres tú Así eres tú Y aunque yo no te veas, te estás sobrando Y aunque yo no te veas, te estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás sobrando Si usted tiene una alabanza para Dios, dérsele en esa hora Si usted tiene una alabanza para Dios, dérsele en esa hora La alabanza que nosotros le damos a Dios en esa oración Es agradecimiento a Dios 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 Y aunque yo no te veas, no te veas, te vas, 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 te Mueve de ser, venga aquí tu rey, oh gran Dios, que se abra el cielo, mueve de ser, venga aquí tu rey, oh gran Dios, que se abra el cielo. Cuando el cielo se abre y salida, cuando el cielo se abre y salida, venga las cruces en el mando de Dios y te verán perdidos en esta hora, púntame en el mando de Dios. Y usted será testigo del poder de Dios en esta hora. Y se abra el cielo, que se abra el cielo, mueve de ser, venga aquí tu rey, oh gran Dios. Venga aquí tu rey, oh gran Dios, que se abra el cielo, mueve de ser, venga aquí tu rey, oh gran Dios. Dígame, domingo, que se abra el cielo, mueve de ser, venga aquí tu rey, oh gran Dios, que se abra el cielo, mueve de ser, venga aquí tu rey, oh gran Dios, que se abra el cielo, mueve de ser, venga aquí tu rey. Y empieza nuestra esperanza.